A partir de ahora, ¿qué es lo que les espera tanto al Colomer Dental como al resto de equipos? Pues bien, en estos momentos se está jugando el Covisa frente al Tierra de Barros. Ya mañana a las 6 se enfrentarán el Covisa y el Cap Cartagena y esto es lo que nos importa. Colomer Dental-Algeciras, Balomano-Tierra de Barros. Y el último partido, Colomer Dental-Algeciras-Covisa el domingo a las 12 y media. Los de Chano por el momento tienen un puntito, a sumar todos los que se puedan de los 4 en juego restantes. Recordamos que el ascenso a la Primera Nacional se gana en formato liguilla, es decir, un todos contra todos. Hay 4 equipos en el grupo F en el que está el Colomer, el que más puntos tenga, el que sea el cabeza de tabla cuando se juegue en esas 3 jornadas, ascenderá directamente a la Primera Nacional. Y ojo porque también hay una segunda oportunidad. 3 plazas restantes destinadas a los 3 mejores segundos de entre los 6 grupos en los que está dividido el territorio nacional. Así que muchísima suerte a los chicos de Chano, ya tienen un puntito. Ahora a por los 4 restantes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!